Hola, soy Leda, tu profe de español. Es un placer darle la bienvenida. Hoy estudiaremos ortografía, uso de las letras P, V, S, C, G, J y H. ¿Se han preguntado cuánto conocen el idioma español? Saber escribir correctamente las palabras es reflejo de nuestro dominio del idioma. A diario la gente comete errores ortográficos que comprometen la buena comunicación. Hay ocho reglas sencillas del uso de algunas letras que, aseguro, mejorarán su ortografía de por vida. Se suele confundir el uso de la letra V con la letra V y viceversa. Recuerde que se utiliza la V antes de una consonante cualquiera. Por ejemplo, abrazo y obstáculo. Las palabras que inician con vice y villa se escriben con V. Por ejemplo, viceministro y villano. Otras letras, como la C, la S y la Z, suelen confundirse al escribir algunas palabras. Hay que recordar que los diminutivos terminados en cito, sillo, esito y esillo se escriben con C. Escuchemos. En esta descripción aparecen cuatro diminutivos que se escriben con C. Viejecillo, pancito, grandecito y manecillo. Hay excepciones a esta regla, como por ejemplo, pasito, quesillo, pastillo, pasito y casita, las cuales se escriben con S. Esto sucede porque la palabra de la cual se derivan se escribe con S. Se utiliza la letra S para escribir adjetivos con las terminaciones oso, osa, isimo e isimo. Por ejemplo, el examen estuvo facilísimo, como previo iré a un grandioso concierto. Es una cantante fabulosa, irá muchísima gente. Presten atención a las terminaciones, todas se escriben con S. Sin embargo, hay excepciones para esta regla, como lo son las palabras mozo, losa y posa, que son sustantivos y nunca adjetivos. Adjetivos. Algunas palabras que se escriben con Z se pueden cambiar y se escriben con la letra C. Delante de las vocales E, I. Por ejemplo, abrazar, abracer. Feliz, felicidad. Con la G sucede algo muy particular. Cuando necesitamos combinarla con una E o una I, como se evidencia en el texto, se utiliza la letra G en las combinaciones G, 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 G. En internet podemos encontrar información sobre los gitanos en España, los pingüinos del Polo Norte o la Segunda Guerra Mundial. Tome en cuenta que cuando la G va seguida de una E o una I, suena como una J, como en la palabra argentina. Cuando va seguida de UE y UI, la U es muda y la G tiene su propio sonido, como en el caso de guitarra. Pero cuando la U tiene diéresis, no es muda y se pronuncian las dos vocales, como en la palabra sigüenza. Por otra parte, las palabras que empiezan con AL, AR y AN también se escriben con G. Por ejemplo, álgebra, argolla y ángel. Mucha gente suele confundir el uso de la J y la G. Tan solo debemos recordar que cuando la palabra tiene el sufijo AG, se escribe como J. Por ejemplo, el plumaje del pavo real es hermoso. Otras palabras que cumplen con esta regla son linaje y homenaje. El uso de la letra H es muy sencillo. Todas las formas derivadas de haber y hacer se escriben con H, como lo son hay, hubo, hizo e hicimos. Veamos algunos ejemplos. Hubo mucha gente que colaboró en la última Teletón. Porque Hugo se deriva del verbo haber, se escribe con H. El atleta hizo un excelente papel en las Olimpiadas. Porque hizo se deriva del verbo hacer, también se escribe con H. Ahora, tomen apuntes, porque vamos a repasar la materia. Se escribe con B delante de una consonante cualquiera. Por ejemplo, abre, habla, obvio. La letra Z cambia a C delante de las vocales. Las terminaciones Oso, Osa, Isimo e Isima se escriben con S como en las palabras dichoso y grandísimo. La letra G se utiliza en las combinaciones G. G, 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 Gü, Gü, Gü. Ejemplo, gelatina, gitama, guitarra, guerra, pingüino, cigüe. También se escriben con g las palabras que inician con ar, al y an, como en ángeles, argolla y álgebra. Se escriben con j, palabras que tienen el sufijo aje, como en las palabras linaje y plumaje. Las formas derivadas de hacer y haber se escriben con h. Como ejemplo, están las palabras hay, hubo, hizo e hicimos. Para acceder a más ejemplos y prácticas, pueden visitar el portal del MEP en la sección de Educativo. Y no olviden que la perseverancia es la clave del éxito. No dejen de intentarlo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!